Televidentes y seguidores de CNC Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Hoy lunes 19 de octubre salen a mercar y hacer otra inteligencia las personas cuyas cédulas terminen en 8, 9 y 0. Eso aplica hasta las 8 de la noche para Valledupar. Justamente hoy lunes 19 de octubre es el día mundial contra el cáncer de mama. Por eso, el equipo de CNC Valledupar te dice, el mejor diagnóstico es el autoexamen. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 275 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 23.645 asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 20.798 se han recuperado. 1.972 están aislados en casa. 54 están hospitalizados en sala general. 86 permanecen en UCI y 735 han fallecido. La policía, con el apoyo del ejército, capturó a dos sujetos sospechosos de haber participado en los atentados con explosivos a las instalaciones del corregimiento de San Roque y el municipio de Curumarí, Cesar, donde dos uniformados resultaron heridos. A los detenidos, identificados como Héctor Tomás Roballo, de 24 años, y Luis Alberis Jaimes, de 19, les fueron halladas en su poder una granada de fragmentación y una bandera del ELN. Luego de las acciones terroristas contra la fuerza pública en el Cesar, El gobernador Luis Alberto Monsalvo solicitó mayor presencia de la policía y el ejército en esta zona del departamento para evitar nuevos atentados e insistió que se espera en esta semana la presencia del ministro de Defensa en el departamento del Cesar. La administración departamental ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien dé información de los autores de este hecho. Le hacemos un llamado a la comunidad con el fin de que nos suministre información relevante para este caso y puedan ser judicializados los verdaderos autores de estos atentados que quieren poner y sembrar la intranquilidad en estos municipios de nuestro departamento del Cesar. Quemado y en estado de descomposición, fue hallado el cadáver de un indígena guayú en la vereda Gallineta, en jurisdicción de Mariangola, en estribaciones de la Sierra Nevada. La víctima fue identificada como José Daniel Mojica Nieves, de 30 años, dueño de una parcela en esa zona, y tenía tres días de estar desaparecido. Solo mediante los resultados de la necropsia se conocerán las verdaderas causas de la muerte. Agentes del CTI de la Fiscalía investigan el homicidio del cobradiario Geníser David González, ocurrido la mañana del pasado sábado en el barrio Divino Niño, en Valledupar. Las primeras indagaciones apuntan a que el prestamista fue citado por un hombre en ese sector, y cuando llegó otro sujeto apareció y le disparó en cuatro ocasiones, impactándolo con dos tiros. La víctima murió en el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, hasta donde fue trasladado. Un sicario llegó hasta una tienda del barrio La Pradera de Aguachica y ultimó a bala a un sujeto la noche de este domingo. De acuerdo al reporte de las autoridades, la víctima aún no ha sido identificada. Un venezolano fue asesinado la noche de este domingo al interior de su vivienda ubicada en el corregimiento de Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguaná. Carlos Daniel Peña Peña, de 20 años, fue atacado de una apuñalada en el tórax a manos de un sujeto apodado como Tucán, también de origen venezolano. De acuerdo a las primeras hipótesis, los móviles serían pasionales. Un presunto delincuente resultó herido al enfrentarse a tiros con la policía en la invasión tierra prometida al sur de Valledupar. El sujeto, junto a otro hombre, momentos antes habría atracado a tres personas que departían en la puerta de una vivienda del sector, hurtándoles los teléfonos de alta gama. Con el fin de generar espacios de reactivación deportiva, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal, y la Liga de Ciclismo del Cesar, realizaron este domingo en el balneario Hurtado, el circuito AMTB y ruta en el que los más veloces reinaron en el podio. De manera gradual se están reactivando las diferentes actividades deportivas. Estamos demostrando que se pueden hacer las actividades al aire libre con la responsabilidad y el compromiso individual.